¡Hola, hola, esqueletonianas! ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Preparadas para una nueva manicura? Os enseño los colores Guapo, guapo Elia Colos podemos encontrarlo en Tienda Beauty Abajo dejaré el enlace Y cortamos unas tiras Nos buscamos un apoyo y así son más fáciles para trabajar Y vamos colocando con cuidado La capa tiene que estar completamente seca Una vez que las tiras están colocadas, si no queremos que choquen Las cortamos Aplicamos el enmalte Y retiramos inmediatamente con unas pinzas ¡Gracias! 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 ¿Veis? Que no se diga, que yo también me salgo. Y voy a utilizar para estampar la Bima México de Chiqui. Si queréis ver todo mi tesoro de placas de Chiqui de 2013, os dejo el enlace aquí. Aplicamos todo. Y ya estamos listas para dar envidia. Espero que os haya gustado. No os dividáis el dedito arriba. Ya sabéis que espero vuestras fotos en Facebook. Y que la paséis muy bien. Adiós.